El jefe de la Dirección Regional de Salud, Carlos Calampa, afirmó con base en un estudio que el 93% de la población peruana de Iquitos, la segunda mayor ciudad de la Amazonía después de la brasileña Manaos y uno de los epicentros de la pandemia en Latinoamérica, puede haberse contagiado de la COVID-19. De acuerdo con un estudio de prevalencia de la enfermedad, con 715 pruebas rápidas, nueve de cada diez presentaban anticuerpos para el virus, lo que extrapolado a toda la ciudad puede alcanzar a unas 384.000 personas de los 413.000 habitantes que tiene Iquitos, capital de la región de Loreto. El 71% de los casos encontrados ya había superado la infección, mientras que un 22% todavía tiene el coronavirus en su organismo, por lo que son una fuente de contagio para los pocos que aún no se han visto aparentemente afectados por la pandemia en Iquitos. Estos cálculos van en línea con otros estudios de campo, como el realizado en mayo en el mercado de Belén, el más populoso de Iquitos, donde el 99% de sus comerciantes estaba contagiado por el coronavirus. Este nuevo estudio reveló que los contagios se dieron más en mujeres, pues el 73% de ellas pasó la infección, frente al 58% de los hombres. Por grupos de edad, los menores de 20 años son los más contagiados por la enfermedad, con el 76% ya inmunizado ante la COVID-19, frente a las personas de entre 20 y 39 años, donde la prevalencia de anticuerpos fue del 67%. El estudio, denominado Cero prevalencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en la ciudad de Iquitos, fue realizado por la Dirección Regional de Salud de Loreto y el Ministerio de Salud, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Perú es actualmente el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos de COVID-19, al acumular 357.681 contagios y 13.384 muertos, aunque se estima que la cifra puede ser el triple si se suman los fallecidos sospechosos de coronavirus.